¡Felicitaciones! ¡Ha madurado! Esta es una nueva oportunidad ¡Fue con pareja! ¡Fue de tu iglesia! ¡Burrito! ¿Tú crees que estoy haciendo mal? ¿Por qué me sale con estas cosas? Había violado tres de las reglas más Mi Dios, amén y amén La del olvido que condenó al pueblo a la Toda la historia El tema es fundamental La violación que los habilitaba a concluir a la Hombres y mujeres ante esta bombardeo ¡Fuérdate, Martín! ¡Alto! Por la senda recta a los humildes Esa de su corazón Por eso Des... Pagado caro eso Y en esta época maravillosa Humor Juego de palabras En lengua de señas Arte dramática En lengua de señas